Bueno amigos, bienvenidos una vez más a Desde la Grada, en esta ocasión venimos con el segundo episodio de Adivina el Jugador, comencemos. Y bueno amigos, hoy estamos con el primer valiente, Javi, ¿cómo estás? Bienvenido al canal. Buenas, gracias por la oportunidad de participar en esta dinámica. No, agradecido con vos por ser el primer valiente que tenemos acá. ¿Estudiaste un poquito o no? Pues, depende de qué época me refieras, pero aquí tengo mi nivel. Hasta, amigo, a qué nivel. Bueno, decidí, vamos, dos históricos, pero que vimos jugar, yo creo que vos tenés unos 20, ¿no? 20 años, ¿no? Ah, bueno, tal vez sí, tal vez sí los viste. Y uno que en definitiva no viste ni vos ni yo. Bueno, entonces, a ver cómo, en qué resulta esto. Empezamos por el más longevo, te doy las pistas, una por una, tenés tres intentos, y si fallas las tres, pues ni modo, órale, o sea, mala. Te doy una pista por, te doy pista por pista, y tenés tres pistas, entonces, ojo ahí. La primera pista de este jugador es que anotó 148 goles con Municipal. Dale la siguiente. Va. Ganó cuatro títulos como futbolista y dos como director técnico. Entonces no es quien yo creía. 148 goles, dos como técnico. Los que fueron como técnico, ¿fue con los Robles? Sí, total. Sí. Fue técnico de Municipal. La tercera, con la tercera calculo yo que lo voy a adivinar. Va, dale. Jugó desde 1938 hasta 1955 con Municipal. Toda su vida fue en Municipal. Luego, en 1957, fue director técnico del club. Manuel Felipe Carrera. Uh, no. No. No, tenés otras dos oportunidades. Él, de hecho, él fue el que lo descubrió y lo llevó a Municipal. A la madre. Goleador histórico del Rojo. El cuarto goleador histórico de Municipal. Sí, me la pusiste difícil, man. Sí, la verdad. Aquí arriba va a aparecer el videíto donde lo menciono. Porque ya subí un video hablando de él. No estoy tan seguro, man. ¿De qué año a qué año decís? Del 38 al 55. La madre. Pepino Toledo. Ese mero. Ese mero. Yo creo que fue el primer ídolo de Municipal. Carlos Pepino Toledo. 148 goles con el Rojo. Cuatro títulos como jugador. Y dos como técnico. Lo mencioné en mi video, cabal. El de los goleadores rojos. Vamos con los siguientes. Yo calculo que sí los viste. Si tenés 16 años, naciste en el 2004. Sí, man. Vamos con el primero. Solo jugó en dos equipos. Xuchitepeques y Municipal. Dale a la siguiente. En 1993 llegó al club y jugó 16 años vestido de rojo. Se retiró con la roja. de Xuchitepeque. Y después a los rojos. Sí, solo esos dos equipos. Ídolo también. Dale a la siguiente que no se me hace ninguno que haya jugado antes en Xuchite. Va. Lateral derecho. Ídolo del club. Ganó 12 ligas. 5 copas. Y dos un cap con Municipal. Ruano. Sí, el chino ruano. Hermann, el chino ruano, el ídolo. Bueno, vamos con el último. Ese está más fácil. No sé vos. La verdad es que en esta dinámica los más fáciles se complican y los difíciles se facilitan. No sé qué pasa, la verdad. Te dejan la duda a ver si es payaso. Ajá, cabal. Yo con este los voy a joder y es el que adivinan primero vos. Entonces, vamos con el último. Es un sudamericano. Tuvo dos pasos en Municipal. González. Sí. No te digo. No te digo. Si necesidades de dos pistas más tuviste. Carlos González. Él nos hizo campeones en el clausura 2000 con su gol ante Comunicaciones. Si era campeón de Comunicaciones, se convertía en el primer pentacampeón nacional y gracias al gol de Carlos González, lo evitó. Un dato curioso de él fue el hecho de que vino dos torneos a Municipal en sus dos pasos. Vino un año completo. Y en el primero quedó subcampeón. Y en el segundo quedó campeón en ambas ocasiones. Entonces, es algo de destacar que siempre el segundo torneo fue como su venganza. Bueno, gracias Javi. Contanos un poquito ahí porque vos también tenés un canal. Entonces, contadles un poco a mis pocos suscriptores de qué se trata tu canal. Bueno, primero tengo mi canal. Es ShaiMGM. Trata de todo un poquito, ¿verdad? Tengo retos. Tengo algunas cosas como de comedia, digamos. Entonces, es más como para entretener, ¿verdad? Y también para mostrar mi día a día. Ok, perfecto. Entonces, en la descripción estarán encontrando el link del canal de Javi para que vayan a suscribirse. Nuevamente, gracias Javi. Y a todos los que quieran participar, ya saben, simplemente tienen que enviar un mensaje a mis redes sociales, las cuales se encuentran en la descripción del video. Gracias Javi. Hasta la próxima. Dale, gracias. Ahí se suscriben a su canal. Muchas gracias. Buena onda. Que no estén suscritos. Gracias, Javi. Y sobre todo el rojo, ¿verdad? Gracias, adiós. Dale, dale.